hola preciosos bienvenidos a mi canal hoy haremos un vídeo muy especial primero porque voy a probar esta preciosa mascarilla de ariel es de hidrogel vale proporciona una hidratación vamos súper profunda y toda la pesca mirad qué chulada tiene un color precioso y lo más guay es que está dividida en dos primero ponemos lo que es la parte superior ojos frente nariz y luego la parte de la barbilla es muy bonita el color es precioso me gusta mucho y como siempre ya lo sabéis lo dejaremos por diez minutitos y el segundo motivo por el que este vídeo es tan especial es porque vamos a hacer el unboxing de mi premio por los 100 mil suscriptores de mi canal chicos estoy súper emocionada estoy tan contenta tan feliz oh dios mío qué emoción mirad qué preciosidad viene súper bien empaquetado miren miren qué lindo oh dios mío qué alegría mirad una tarjeta donde dice que quien empaquetó mi placa ha sido un tal rick o sea que lo ha hecho con mucho amor y cariño y la carta de youtube por supuesto estos detalles son geniales la verdad y la maravillosa placa que bonita me encanta y es genial tener una con mi nombre puesto ahí ya sabéis que yodin tiene las suyas así que ver esto con mi nombre es maravilloso preciosa hoy chicos de verdad muchísimas gracias sin vosotros nada de esto hubiera sido posible gracias de todo corazón bueno vamos a retirar esa mascarilla no así y hacemos del masajito y perfecta